Quiero asistir a ese baile, dijo la hermosa María Y le contesta a su madre, no puedes ir hija mía Allá andará ese cobarde, llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada, en estas cuatro paredes Traigo mi pistola, escuadra, para poder defenderme Regreso en la madrugada, espérame si tú quieres Dios principió la función, una redoba se oía Los hombres con devoción, admiraban a María Con una mala intención, se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo, todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero, que era el padre de María Lovena dio en el potrero, pa' lograr lo que él quería Vamos a bailar María, le dijo Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Presente y que aquí andarías, por eso vine a matarte Del interior de su bolso, sacó el arma que traía Le destellaban los ojos, por la furia que sentía Y en medio del alboroto, cayó muerto Rentería El clogo de ella, que fue el padre de María Sao honrar la función, se acuerdan a las schoolichas Tomás que te atreve el одного de los einige de las calles No se acercó el Felipe stakeholders en el Señor Hasta que estaba prensa Gracias por ver el video